que tenemos señores estamos inventando aquí porque ustedes quieren entrevista las condiciones no se dan vamos a hacer algo algo ahí para que se entretengan para mí de verdad que que es una decente de vista súper especial por la relación que tengo con Dani disculpen un poco la fachada pero aquí vamos Dani saludos y gracias de verdad por aceptar la invitación gracias a ti por la invitación Tim Barba oye lo que vamos a hacer vamos a dar la bienvenida igual no lo vamos a hacer como te dije no lo vamos a hacer igual pero el intro y la bienvenida yo la tengo que que da igual la leña oye lo hay buenas noches damas y caballeros sean bienvenidos a lo Viste Live Show con Emilio Bonifacio ustedes el live show Dani yo trato a mi invitado como él eso es algo con piano Dani Daniel oye que Dani Daniel Ernesto Santana donde nace yo nací en Monteplata nacido y criado ahí nacido y criado ahí cuánto hermano ustedes son nosotros somos cuatro hermanos tres varones una hembra somos tres de padre madre y el más grande que lo tuvo mi papá antes de de estar con mi mamá ese es de parte de padre sí que pueda bueno en lo estudio real no era tan bueno no me allá lo último cuando ya me decidí meterme lleno en la pelota ok no quería asistir a la escuela y que tú ahora porque tú sabes que estas entrevistas son para llevar un mensaje ahora ya que ya tú eres Dani Santana que tú entiendes de eso o sea tú sabes que estaba malo pero que aprendiste porque ahora tú tienes ahora tú tienes tus hijos y tú hey escuela dime ya después que de varios años que que implementaron lo que era que tú firmado ya ellos te te facilitaban ir a la escuela que sea profesional sí o sea me llegó a la mente yo volver de nuevo a la escuela y hacerme profesional para un futuro ni lo quiera Dios ya cuando yo juegue cuando yo deje de jugar el béisbol tratar de hacer una carrera no y que podía ser el caso de que de que de que no pasara cualquier cosa y no y no cumpliera porque uno uno ve en el camino pero uno no sabe a ver qué puede pasar más adelante cuando niño que ustedes jugaban que ustedes jugaban yo siempre he sido atlético desde niño yo jugaba hasta voleibol básquetbol todo el deporte que se aparecían yo estaba metido en el medio señores déjenme 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 decir algo yo le dije de la relación que tengo con Dani y Dani pasó un esperamos un año nuevo juntos en la finca mi jugamos oye pero el tipo es mambú que se yo una mujer de esa de Betania Priscila un tipo de son voleibol pero ojo fue de playa para que no ahí tiene que estar la gente de por ahí que buscan jugando voleibol que si o que voy a ver si voy a ver si encuentro ese video para subirlo de hecho a mi a mi internet si la gente me dice que lo suba lo voy a subir a ver un ching de lo que compartimos ese día y que tú extrañas de esas de esas niñedas extraño más el el barrio que donde me donde me crié donde crecí que antes eran éramos más más unidos que ahora ya todo el mundo está separado todo el mundo como tiene su familia todo el mundo está por su lado no y de por y de por sí ahora los bajos no son como 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 hace un tiempito hasta yo creo que el sistema ha hecho que la gente esté un poquito un poquito alejada yo tengo un bonidato tú sabes que yo doy datos pero la tú sabes lo que es DILO verdad DILO si no no me DILO es el departamento de investigación de lo viste claro por el tema todavía no me ha incorporado y la base la base fuerte donde están todos los datos la dejé la dejé ahí en la casa no podía traerla pero yo a ver digo déjame déjame poner en función un poquito yo sé que tú montabas mucha mucha bicicleta cuando carajito si yo era fanático de montar bicicleta yo armaba desarmaba no importara como llegara la bicicleta yo la ponía como yo quería ponerla cositas racing si óyeme entonces de donde sale ese ese amor alberto alguno de tu hermano el de cara con los varones tú eres el más joven el del medio ok yo soy el más pequeño y por qué tú por qué tú empiezas y cuándo a jugar a béisbol yo realmente nací en un play ok tengo al lograr la esquina de mi casa tengo un play de softball por donde yo aprendí y me desarrollé un poco en lo que fue mi niñez ah pues se te hizo más se te hizo más fácil por ese lado tú sabes que uno crece ya fuera de lo hermano y todo uno crece admirando admirando a alguien ese alguien quien fue o sea un pelotero o en el caso que tú jugabas mucho bolivol alguien alguien profesional en el bolivol cuál es el tipo yo quiero ser como ese bueno cuando yo fui creciendo que tuve razón ya sabía cómo era la cosa yo quería ser como José Reyes mi pelotero favorito José Reyes hola 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 si yo todavía dicen que yo todo mi rolling todo lo hago como él hola 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 coño qué bien que cogiste buen no es por la amistad pero cogiste buen ejemplo de verdad y en ese proceso ya de tu de tu filmar alguien trató de como desanimarte había personas que decían que yo no iba a llegar a ningún lado porque yo era pequeño yo todavía no me había desarrollado el 100% y decían que yo no iba para ningún lado que yo seguía me normal mi pelota practicaba mi papá me acompañaba duró un año ya cuando yo empecé a hacer trayado que que me acompañaba al play él no estaba trabajando le decían el cargabulto le decían papá si porque él me ayudaba a llevar las cosas al play oye pero no pero qué bien para ver el film le salía en realidad perdón y cuando cuando realmente tú te ves con chance de coño pero estoy cerca de filmar o sea por qué qué pasó a mí la primera la primera vez que me que me vio un escabo no sé si tú te tú te acuerdas o conoces al que le dicen muelas muelas no para ese tiempo él trabajaba con Tampa Bay y él me vio un día cogiendo rolling yo era chiquitico chiquitico una cosita y me y me dijo y ese chamaquito le dijo al que me daba práctica pómelo para rolling yo siempre he tenido buen brazo y tenía rapidez en la mano y ese ese machete para primera como uno dice oye pero pómelo yo lo batía para yo ese chamaquito no tenía fuerza era flaquitico parecía un palillo un palito de coba y no le daba con fuerza la bola pero el chamaquito se ve bien el chamaquito tiene su talento y un día él decidió llevarme a Tampa Bay para que me vieran unos americanos que tenían ahí y de ahí en adelante él me dio el visto bueno y yo seguí con más entusiasmo para ser profesional tú dijiste concha estoy aquí le guste a alguien ya di el primer paso Dani y esas condiciones que tú o sea en cuanto al brazo y ya eso lo vamos a hablar un poquito más adelante son la velocidad son condiciones que donde Dios o fue fue a base de trabajo la fuente desarrollando yo digo que fue un don que Dios me dio y yo también busqué para desarrollarme de esa manera pues yo desde joven he trabajado mucho he sido dedicado siempre he sido dedicado a lo que me gusta y en ese proceso fui desarrollándome desarrollándome hasta llegar al punto donde donde quiero estar ok te lo pregunto porque tú sabes que hay peloteros por ejemplo que tienen yo digo que tienen un brazo increíble pero trabajan la pierna porque ya tienen el brazo sin hacer nada y como muchos jóvenes ven esta entrevista te hago esa clase de pregunta porque quiero que que la juventud entienda que todo esto es a base de trabajo no importa las condiciones que que tú tengas oye finalmente firma a la gente le gusta que yo pregunte cuánto fue el bono y qué hicieron con ese dinero a mí me firmaron por 37 mil dólares ok yo después que me dieron mi bono mi mamá no estaba trabajando ella tenía un local y quería que le pusieran un colmado y yo se lo facilité el dinero para que ella pusiera su colmado todo bien mi papá quería un carrito para transportar a personas que necesitaban un flete a la ciudad y ese tipo de cosas y le compré el carrito poquito contó que poquito pero era algo porque era para él trabajar y había que dejar había que dejar algo por si acaso también que bien y ya como profesional que tú sentiste diferente que se dijo que se dijo Dani Santana bueno estoy aquí pero tengo que hacer esto tengo que hacer aquello o que tú veías diferente tú estabas todavía en el mundo de ese primer tiempo de que soy profesional de cuéntale que es chulo los pantaloncitos yo nunca fui de esos de esos paloteros que que se conformaban con una sola cosa yo siempre quería era llegar a un nivel que yo fuera conocido ok yo desde que desde que filmé me puse en mi mente me puse esa meta de llegar a grande liga mi primer año yo jugaste verano yo jugué un verano ok ese verano gracias a Dios me fue súper bien yo quedé mejor sobre todo de la liga y líder en triple de la liga ese año ok de ahí en adelante ya yo mi primer año cuando yo viajé mi primer año yo tenía una persona que era cercana que decía que a mí no debieron de mandarme a Estados Unidos que me iban a mandar para atrás para que iba a jugar verano de nuevo o sea como que tú no estabas ready como que yo no estabas ready oye y yo estaba yo estaba en un slon no estaba bateando no estaba nada pero espérate espérate algo ese slon es después o sea después que tú sabes eso o o él lo dijo por los resultados o como él lo dijo por los resultados que yo estaba teniendo en el momento teniendo en el momento sí entonces ya él dijo lo que dijo y yo me enteré de lo que él dijo y como que eso me motivó a demostrar que yo no podía volver de nuevo a Liga de Verano y empecé a batear gracias a Dios esas son de las cosas esas son de las cosas que ayudan a uno a superarse que uno ve un comentario malo y te 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 fortalece mentalmente y tú dices yo le voy a caer la boca a esa persona saca el lado positivo sí qué qué bien pero qué bueno que no que no te que no te dejaste como uno dice usted pusiste capi bajo por por situaciones como esas porque muchos muchachos y esto y esto es algo de la vida Dani o sea es algo del trabajo en cualquier trabajo le puede pasar eso a alguien que escucha que un jefe dice eso y baja en el rendimiento no solo en la pelota esto me gusta de las entrevistas porque yo sé que son son con un concepto que pueden ayudar en cualquier tipo de escenario en la vida ok nos volamos un poquito algo y yo quiero saber cuando tú llegas a Estados Unidos ese desempeño que tú estabas teniendo o sea qué fue lo difícil de cuando tú llegaste a Estados Unidos tuvo que ver con algo que te pasó o simplemente las cosas no estaban saliendo no estaban saliendo ok yo tenía una manera de batía y no como que no me estaba dando resultados ok tenía que trabajar para llegar a un punto para volver a encontrarme llegar al punto donde yo estaba bien anteriormente y trabajé y trabajé hasta llegar al punto donde yo quería estar y tener los resultados positivos y mala cosita y mala cosita que dijo el amigo nuestro que no sé quién es pero óyeme pero qué fue lo más difícil para ti ya en Estados Unidos el idioma uff déjame anotarlo aquí que tú eres uno más estoy llevando tengo una lista yo creo que el único hasta ahora de la persona que yo he invitado es Carlos Peña déjame uno más que te llevo una lista aquí sigue me acuerdo como llegando nosotros al aeropuerto pasamos yo creo por un McDonald's a comprar algo rápido para manejar que íbamos a manejar para Fort Myers de eso viaje lejos y llegamos un McDonald's y no sabía cómo pedir nada yo nada más veía números ahí números no sabía leer nada número 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 2 en español casi lo digo número 2 porque lo dije sí o sea le metiste un McDonald's yo ni sabía no sabía que la persona de casualidad hablaba español uff yo no sabía que hablaba español y estoy tratando de decir mi número 2 en un combo número 2 y me dice tú hablas español y digo yo sí yo te acabo de decir una palabra en español y una en inglés ay Dios mío y ahí fue que pude pude pedirlo de casualidad que hablo de español wow dale y fuera de eso que fue lo más difícil de liga menor o sea que tú dices Dios mío pero esto o sea yo no sabía que se cogía este tipo de lucha aquí el primer año que tuve que viví solo oh sí o sea no solo no sino en hoteles porque en hoteles es más fácil para uno sobrevivir sí pero tenía que cocinar tratar de cocinar yo no sabía hacer ni un arroz trataba de hacer un arroz y lo que hacía era que quemaba el recipiente donde donde estaba haciendo el arroz un bochiche hasta que conseguí un compañero que sabía cocinar y yo me turniaba con él yo fregaba y él cocinaba y así nos ayudábamos en tu proceso de liga menor y quiero que sea bien bien honesto con esto en algún momento tú dudaste de ti por alguna situación o lo que sea dudaste de que tú podías llegar a ese sueño que firmaste tú querías tú querías lograr que era sergan de liga y ser reconocido en algún momento tú dudaste tú sabes que uno pasa momentos difíciles en este deporte sí hay veces que a uno no le está yendo bien y tú lo primero que te llega en la mente es tú deja de jugar e irte para tu casa hubieron varias veces esos pensamientos que yo sabiendo el talento y sabiendo lo que podía hacer y no me daba resultado nada me llegaron a la cabeza esos pensamientos de irme por mi casa y óyeme y es algo una de las cosas más loca que puede tener voy a hablar en el caso de nosotros los dominicanos que el 98 punto 9% lo dice Milo Bonifacio no no soy dueño de la verdad absoluta todos venimos de una familia o sea pobre literal son un poco los casos que tuve como se dice allá de de papi y mami que logran que logran firmar si hay uno que me disculpen pero la gente entiende estoy generalizando un poco y pasa mucho eso que me voy para mi casa pero venga caigo en tu casa no hay nada tuve el sustento de tu casa el que pueda ayudar el que lo puede echar para adelante para que tu veas como a veces como la mente domina tú con el deseo mira como tú dices tú con el deseo y conociendo lo que tú podías hacer y uno como quiera duda de pero gracias a dios que llegan llegan unos aires como que o alguna persona que hey vamos que te pasa a veces uno tiene tiene eso a veces amigos personas conocidas que uno tiene que uno puede hablar con ellos y ellos mismos te alientan para poder sacar esos malos pensamientos que uno tiene en la cabeza el mejor consejo que tú recibiste que tú entiendes antes de tu jugar grande liga que te ayudó en el proceso de tu subir yo tenía un manager que ese manager siempre me dijo que creía en el potencial que yo tenía para hacer grande liga ok eso te ayudó mentalmente y eso como que se me quedó ahí en la mente todo eso trae todavía yo pienso en eso porque tú sabes que a veces uno estando ya grande liga uno tiene sus malos momentos eso se me quedó ahí en la mente nunca se me ha olvidado y siempre lo tengo pendiente esas palabras que me dijo ese manuel que bien Dani finalmente te suben te suben al show yo quiero que tú me describe de momento como yo le digo a los invitados míos a mí se me olvidó el número de mi casa yo nada más marcaba 809 y eso que ya yo de antemano sabía que me iban a subir o sea alguien me lo dejó que estaba en grande liga en el caso tuyo como tú te enteras y la reacción bueno ese día estábamos en práctica yo estaba en triple A tenía como un mes en triple A había empezado la temporada no estaba vamos a decir súper bien para que llegara el momento de que ellos me llamaran para grande liga estamos bateando BP y llaman al manager yo creo que el manager está hablando por teléfono y de un momento a otro se me acercan por detrás y me tocan en el hombro y me dice acabo de recibir una llamada felicidades va para grande liga yo me quedé yo me quedé como en shock no lo creía porque estaba en un momento que no me esperaba eso había ya unos compañeros que que ya habían jugado grande liga y ven que él está hablando conmigo y me preguntan después que él termina de hablar conmigo porque automáticamente él me dice recoge todo lo tuyo que te va a dormir mismo y está hablando conmigo y yo no le respondo que me quedo ahí como que hipnotizado si tú estás tú estás en el aire en el ido y entro él entra conmigo al crujado él me quedó recogiendo ese es el compañero recogiendo y él sigue hablando conmigo y todavía estoy estoy en shock y él le dio él le estuvo quedado una mesa y me dijo oye despierta que tú todavía no estás allá wow no de verdad la gente esos momentos son uff yo me acuerdo que tú cuando llegué al aeropuerto porque pude llamar a mi casa de los nervios los nervios que me tenían súper estresado entonces cuando llegas allá a Graneliga jugaste el primer día de una vez no ese día no no jugamos estábamos jugando estábamos jugando con Vóltimo era el último día de la serie ese día no jugué y de ahí volamos a a Cleveland Cleveland fue tu primer juego ese fue el primer juego ese día yo salí de de no de 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 corredor emergente y de casualidad de la vida por poco se vieron para segunda para entrar a correr a segunda y se vieron para segunda hicieron el challenge ya tú sabes ese corazón como estaba yo acabo de entrar no lo han tirado ni en un picheo pajón y ya dicen que están mirando esa pero sigue sigue gracias a Dios fue ese y ahí dieron un gi y yo anote y me tocó un turno al bate como en el octavo inning y di un infil gi por el en el hueco entre Scioli y terceras me acuerdo lo que a Drubal Cabrera estaba jugando siempre por Cleveland ese año ese fue el último año de él ahí por poco y me hace algo te confiaste o qué no no que me confié sino que él hizo una buena jugada al hoyo y tiró rápido ok yo te iba a preguntar que si te asustaste desde el primer turno pues ya tú me dijiste que cogiendo ya tú estaba medio cosa ahora yo quiero ya no está ya tú estás un poquito más en el juego el primer turno me interesa saber nervioso 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 estaba yo le hice su primer picheo de una vez para salir eso fue un zinc que bajito que me tiraron y yo le di como machucado salió ese como High Shoper si tú sabes para ese tiempo yo di que volaba di que volaba óyeme y que qué diferencia en ese claro tiene poca experiencia en el momento pero qué diferencia tú veía en cuanto al juego como tal entre liga menores antes de subir de donde doblea o de triplea de triplea ok de triplea es lo más cerca de grande liga qué diferencia tú veías la rapidez del juego era un poquito más rápido entonces tú sabes que la adrenalina uno a veces no ayuda con ese tipo de juego cuando el juego va así de rápido uno tiene que controlarse respirar para que vuelva todo a normalidad se ponga todo a un nivel yo te voy a hacer yo te voy a hacer una una pregunta audita en base a eso pero déjame seguir con la para que la gente te siga entienda este punto y del show que te sorprendió de segan de liga o sea que tú veías que tú decías uff wow realmente yo creía que que las personas que estaban alrededor los compañeros eran un poquito más como más arrogantes si no sabía que eran tan así tan humildes que trataban de ayudar al nuevo porque tú sabes que anteriormente había mucho que yo gracias a dios no viví eso pero había mucho que te hacían la vida imposible ya en ese tiempo en esa etapa ya cuando tú tú debutaste en 2014 ya yo ya yo no tenía ese tipo de compañeros que eran así ya todo el mundo quería el bien para uno y entonces qué influyó que a ti te fue tan bien en tu primer año esa 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 confianza que te dieron los compañeros o un consejo más a la la confianza del manager porque me acuerdo como como el que hubo un día que el abogado me llamó y me dijo que estaba bateando 300 y pico largo por allá arriba y que me iban a bajar para triple A porque quería que yo fuera el juego de futura estrella y yo no entendía ese esa transacción ahí miento tú y ya me pusieron chivo ese día que me que habló que habló conmigo me di yo cuatro ponches en un juego la primera vez que me di cuatro ponches sigue hablando que yo te voy a decir que yo pensaría en ese caso dale yo dije yo dije ya si fue verdad que me van a mandar para triple A después con malos días me hablaron de la oficina que que eso que ese comentario que me habían hecho no no era real que eso era una suposición de ello que yo me iba a quedar con el equipo ya por el resto del año y ahí ya cada cosa cambió y ahí porque yo cogí más confianza y y seguí para adelante oye lo que te voy a decir a ti yo en mi caso yo lo analizaría desde este punto de vista y yo digo pero el juego de la futura estrella eso es para que va a ser ya yo estoy metiendo mano aquí ya yo estoy para allá y que afán es de ese ya yo estoy aquí yo me acuerdo lo que ese año estaba Samuel Eduno con nosotros y yo le digo Sammy cómo es posible que yo yo estando aquí que ellos quieren que yo vaya para un juego de futuras estrella ya eso es antes de eso es lógico no no mire Joe y cuando llegan esos tiempos te va te va te está yendo bien pero cuando llegan esos tiempos esos tiempos malos o sea cómo tú salías de eso a que tú te afergabas tú llamabas a alguien tú tenías como dice un hidden code que te decía mira o sea uno de esos que uno tiene que uno tiene confianza como el que explique a uno o la doña a tu papá a un pana cuando llega ese momento malo a Dios cómo es ese proceso bueno Dios siempre está de primero en todo pero yo te yo hablaba mucho con mi papá y él siempre ha sido fanático de la pelota a veces yo hacía cosas que como que no había hecho anteriormente que era nuevo yo bateando o algo y él me decía él mismo me decía te vi diferente hoy estaba como haciendo esto y yo papá pero usted no tiene conocimiento de nada eso es que lo que te dice y era verdad lo que él me decía sí yo me ponía a pensar y yo mismo trabajaba lo que tenía mal en el cage ok mira y qué pasó después de ese o sea de ese primer año bueno tuyo al año siguiente las cosas no empiezan a a a tener el color que uno desea lamentablemente este juego es difícil en grande liga se hace ajú le hacen ajuste a uno uno tiene que hacer el ajuste para atrás pero que tú entiendes qué pasó me puso mucha presión yo mismo tenía mucha presión quería volver de nuevo a batía y hacer todo igual como lo había hecho anteriormente ok entonces eso me entonces me me contagió tanto que no pude como sacar hubo un tiempo que sí volví de nuevo empecé a batir y volví de nuevo para atrás me metí muchas cosas en la cabeza y eso me no pude como sacar la cabeza ese año estaba un poquito y que te aprendiste de todo ese proceso Dani yo aprendí mucho aprendí mucho bueno ese año y 2017 fueron los dos años míos que yo digo que fueron los peores años míos ok porque en el 2015 en el 2015 yo tuve la transacción porque yo jugué más juegos en el centerfield que en el shortstone y en el 2015 ellos querían que yo jugara en el shortstone nada más ok entonces hubo una no hubo no hubo como esa como se dice no me informaron a tiempo que iba a jugar si oresto nada más ok yo me fui para dominicana y me fui sin como que ellos no hablaron conmigo no me dijeron el año que viene tú vas a ser si oresto del equipo porque ese año cambiaron al manager yo vine a hablar con el manager en enero cuando hicieron el fanfest que ellos hacen en enero a finales de enero y ahí fue que me di cuenta yo que iba a jugar yo esto ese año wow tú pasaste por yo me sentía como no preparado mentalmente para esa posición independiente para que tú veas lo difícil que esto independientemente de que tú eres un siol 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 natural lo difícil que los ángulos ya está en el centerfield el juego ya un poquito o sea tú estás en otro ángulo las bolas no llegan tan duros como en el siol uno tiene tiempo para todo pero pero que bien que tú yo te iba a preguntar ahorita que te dije te voy a hacer la pregunta un poquito más adelante porque quería avanzar ya en tu carrera te la voy hermano te la voy a hacer ni ahora pero yo quiero que tú me digas en ese proceso de que tú vas a a liga menores y está por allá con atlanta y te fue te fue súper bien independientemente de que tú eres buen bateador siempre siempre lo ha sido algo clickeó o algo pasó mentalmente o sea para que tú entiendas es que vamos a ir para llegar ya a a a Dani Santana de ahora para que la gente siga entendiendo el proceso o sea esto algo tú y yo no no lo hemos hablado pero para que la gente sepa pasó algo en triple A que o es simplemente la lucha de este triple A que te hace ser mejor ese ese año que yo jugué con atlanta en liga menores yo decidí como cambiar mi manera de juego porque tú sabes que anteriormente yo era bateador de línea ok lo que tenía que tenía en mente que la primera para robarme segunda o irme para tercera después ok y yo me me metí en el reto de que cambia mi manera de juego mi forma de jugar y trata de darle para el gap a la bola ok resulta que no para arriba como se quiere dale gap no gap pues tú sabes que si tú le das al gap para el gap a la bola y la bola sale media elevada la bola depende del baspen que tenga a mí siempre me hay un piado la bola del bate dicen que yo tengo una fuerza por dentro que no todo el mundo la tiene dicen ellos y eso me ayudó dicen que me ayudó un poquito más esa fuerza interina que no todo el mundo tiene bueno ese año me resultó bien me dio buenos resultados y 16 honrones que en esa liga batía dice que un averaje super bueno pero batía un averaje normal y en esa liga como yo creo me habían dicho que era difícil dar un rol y jugando con atlanta y el equipo de la división ahí dale pero algo alguien te dijo simplemente que tú o sea porque tú dices porque el tipo de juego un tipo te cansaste ya de lo mismo o que fue quería un cambio yo mismo me dije que quería un cambio quería otro tipo de resultados a ver si volvía como ya yo había jugado tenía casi el año entero en triple A quería resultados para volver para el show ok bien ahora vamos para vamos para para el texto que realmente o sea tú empiezas en liga menores tienes un entrenamiento super no te dejan pero mentalmente eso afecta dependientemente de lo que todo el mundo quiera decir eso afecta tú dices coño yo le maté que se yo que tú no quieres ni que no no es ni que por decirlo o sea tú no le desean mal a nadie pero tú dices oye pero yo yo maté y qué es lo que está pasando cómo tú te fuiste con qué mentalidad tú te fuiste para triple A ellos se lo tomaron sorprendente la cómo yo reaccioné cuando ellos me dijeron que habían decidido mandarme para triple A pues yo le dije no hay problema yo estaré disponible yo estaré preparado para el momento que ustedes me necesiten y ellos se sorprendieron y me fui tranquilo yo me sorprendí realmente cuando ellos me llamaron para triple A yo tenía como ocho días de temporada en triple A o sea cuando te llamaron para atrás sí cuando ellos me llamaron para atrás es un conjunto de cosas Dios y tu actitud y lo que tú estabas haciendo llega llega a TESA tiene 28 honrones de 83 81 al día y un año súper gracias a Dios no te quedaste con esa mentalidad de 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 darle la bola para el gap o o qué yo llegué con con la mentalidad de poner la bola en juego espérate 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 pero te voy yo te voy a hacer reencuentro señor esto es una cosa llego llego con la mentalidad de poner la bola en juego porque estoy llegando a un equipo nuevo y no sé he jugado con casi la mayoría de la división pero hay pinches que no todavía no había enfrentado y no sabía tampoco como si habían mejorado lo que ya había enfrentado o qué vengo vengo tranquilo normal resulta que un día me acuerdo le digo a Hunter Pence oye ese tipo no tiene nada en la bola y me dice sácasela y yo voy me paro se la saqué era Berlando el que estaba fichando oye se la saqué y el tipo me abrazó y de todo yo no me besó yo no sé ni cómo oye qué actitud no puede ser jomjrón qué actitud tiene Pence eso es cuando cuando yo de ese jomjrón que ya empiezo a trabajar con una pelota pesada en el cage que fue lo que me hizo más como darle la extensión a la bola pero la bola esa que si una o que la que tienen como arena adentro yo sé hay uno entre en plan que lo hacían en el pasado empezaba a batiar con esa pelota que cuando yo batía la pelota normal yo veía que la bola como que corría más como que yo le daba una extensión extra a la bola para que corriera ok yo digo mira esto como que me va a ayudar a yo levantar la bola y seguí batiendo mi pelota la batía cuando los días cuando me sentía cansado la batía 20 el diario y empecé a dar honrones y eso me ayudó muchísimo uff 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 ahora yo te pregunto por eso la dejé para vamos al momento de que tú me dices que el juego estaba rápido y ahora yo le pregunto al Dani Santana que yo estoy hablando ahora mismo que ya tiene una experiencia que viene de buen año tú entiendes todavía o sea que el juego o sea es así de rápido como tú lo veías antes voy voy o sea lo que te quiero decir la diferencia para que el joven entienda y la persona que a veces que esa presión a veces muchísimas veces no a veces muchísimas veces se la pone uno porque es el mismo juego pero ahora tú lo controlas o sea tú lo veías tú lo veías así pero ahora tú te das cuenta tú te das cuenta de que no o sea es más rápido porque se se falla menos menos jugada y el juego no te da tiempo a pensar y tú tienes que estar concentrado en el juego ¿qué diferencia tuve entre ese lazo de que tú veías el juego rapidísimo y ahora el Dani Santana que dice no pero este juego no era tan rápido nada la diferencia que yo veo es en la manera que uno que yo controlo porque al aprender la diferencia que hay ya yo lo controlo ya no no me importa cómo vaya el juego yo mismo respirando y viendo la manera que estamos jugando las situaciones de juego se me hace más fácil óyeme si hubiésemos estado en el live la gente estuviera poniendo silla y diciéndome que dé vuelta no sé si no he tenido la oportunidad cuando yo hago una pregunta si me dicen uff qué pregunta y tengo que dar una vuelta en el sillón o cuando ya estoy a otro nivel ya me empiezan a poner corona Dani tú ves como en viña del mar me dicen que me ponga la corona que me dio Feli Hernández que el rey de las nueve que yo era la pregunta ahora yo quiero que tú me digas es un poquito frustrante de verdad que sí que por ejemplo este año finalmente son cosas que tú no controlas pero finalmente en tu primer año que tú vas a empezar a ganar o sea buen dinero ya desde los resultados de toda la lucha que tú has acogido en en grande liga y pasa esto y vamos a jugar vamos a jugar mitad como como tú ves o sea fuera de lo de Dios porque eso no lo podemos controlar pero como tú ves que tú como tú te mantuviste mentalmente positivo porque fue un momento o sea es un momento todavía no me empecé a jugar pero ya estamos cerca fue un momento difícil como tú te mantuviste firme lo primero que yo traté de tener mi mente fuerte porque uno tanto pensar cosas que cosas negativas no es bueno para uno yo he hablado mucho con mi familia y eso me ha ayudado a a mantenerme más ¿cómo te digo? a no estar tenés que estar pensando tanto en eso en cosas que tú no controlas ¿qué? que la uno sé el primer año de uno y ve lo que está pasando ahora ya uno tenía planes uno tenía cosas que que se puede decir que ya no se harán sí pero si Dios lo permite estos meses que vamos a jugar de pelota con ayuda de Dios vamos de nuevo a regresar lo que era antes claro ya yo después yo pensando dije yo no le voy a dar mente a eso porque Dios es lo único que sabe nadie sabe cómo es mejor nadie sabe si el año que viene con la ayuda de Dios yo me gano el doble con cuidado si el triple o el cuatriple nadie sabe nadie sabe así mismo y yo no le doy mente a eso más que teníamos las facilidades de seguir entrenando pues nos dieron la facilidad entrenar en el estadio nuevo porque se calmó un poco la pandemia aquí y eso me liberó de esos malos pensamientos y ayudó a que ustedes cogieran confianza en el estadio conozcan a Pida por aquí mira yo nosotros batíamos el primer día y esa bola volando hasta Opo por allá porque tiene el gap grande en el estadio después después la bola cuando fueron poniéndose viejita que ya uno la había usado bastante la bola no corría ya tú sabías mi madre como ahora yo me hago yo escuché del estadio en Minnesota para que la gente sepa también que hay algo como cuando el estadio hasta yo creo que hasta el quinto año en duda como cinco años que hasta que el estadio no coge como su forma el concreto y todo no no se sabe bien si la bola va a coger si no tú estás hablando del metrodon no del nuevo del nuevo Minnesota o sea que cuando que cuando lo abrieron o sea que después o sea los estadios nuevos que hacen que después del quinto año es que se sabe cuál es la en verdad como la pelota va a salir de como que el estadio coge su forma dice realmente ese estadio coge mucho la bola porque él es grande pero la bola vuelve lo único que al uno batía con esa pelota ya que uno había usado bastante la bola no debe de coger me batía en estos días con una pelota nueva y eso era el final que bien que bien ojalá tenga la oportunidad de de ir por ahí o sea yo con tu batallero mediante mire oye algo y en lo económico hay un mensaje que que todo esto ha dado que tú aprendiste con lo económico o sea porque tú tenías unos planes no sé qué bueno voy a tú tienes tu contable voy a ganar esto mira vamos a guardar esto uno hace un plan de ahorro y pasó esto o sea esto es en general no para alán y santana que tú entiendes que o sea que tú aprendiste de esto que tú lo puedes compartir que no no hacerse esas esas ilusiones de tú estás haciendo planes antes de tú tener las cosas en mano y esperar que ya todo tú lo tengas encima de ti y después tú hacer todo lo que tú quieras hacer tú sabes que la mayoría de las veces que uno hace sus planes no se cumplen porque tú lo has anticipado así es mira ahorita tú me dijiste que de los consejos hablamos de los consejos que recibiste pero algo alguno o algún consejo perdón que que alguien te haya dado tú hayas escuchado hacia hasta otra persona no necesariamente a ti que tú lo puedas compartir aquí que que yo sé que de una manera o otra alguien de lo que va a ver esta entrevista en youtube le puede llegar ese consejo que de lo que sea de la vida del béisbol de no importa hubo un pelotero que en el año en mi segundo año de grande liga me dijo a mí tú eres bueno tú sabes de dónde tú vienes tú sabes todo lo que hemos pasado nosotros que somos dominicanos y no nos podemos dejar quitar las cosas cuando ya las tenemos uff uff y te voy a preguntar quién es no sé pero no sé si lo pueda si lo pueda decir pero wow tremendo consejo la melaza José Reyes me dijo eso a mí en pleno juego uff que veía que yo estaba presionado veía las cosas como yo estaba jugando y eso y me dijo eso wow presiona la melaza gracias por ese consejo meida y ya saliendo un poquito de un poquito de ahí liga de invierno que tanto ha ayudado la liga de invierno en tu carrera muchísimo muchísimo me acuerdo que mi primer año que jugué grande liga el año anterior había jugado con la Zayla que fue mi primer año regular con la Zayla y al año siguiente jugué grande liga gracias a Dios ya yo tenía el ritmo ya yo sabía cómo era la esa intensidad de los fanáticos y todo mira ya casi estamos terminando Dani pero yo quiero dar un bonidato porque la gente me mata sin amado el bonidato porque ese bonidato como que fue cosa voy a dar un bonidato atención el dilo activo lo que pasa es que si seguimos haciendo esta entrevista si ustedes quieren vamos a activar el dilo de nuevo pero lo contrario dejo dejo porque es un aparato que yo tengo allá que canea a la gente un servicio he gastado unos cuartos en eso pero funcionó oye algo yo sé que tú te escapabas y tú desaparecías montando y yo era montando caballos ay, 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 ay ay, ay donde tú te ibas y la gente no aparece Dani Santana casi por perdido hubo un día que yo en pleno ciclón oye eso en plena temporada ciclónica me fui de que buscó unos carburos que había unos americanos por ahí en el pueblo que tenían un basurero y tiraban carburos y me fui a buscar carburos para el basurero éramos cuatro y para que tú un chamaquito y para que tú pasé bazooka ay santo Dios y por qué tú te perdías si tú no decías que voy allí o no te dejaban lo que pasa es que yo no era de esos que andaban por ahí que le daban permiso a cada ratico y yo lo que hacía es que me escapaba wow pero una batalla yo me escapaba y andaba con mi corazón acelerado después de sí pero me escapaba me le iba así me pasaba unas cuantas cosas cuando quería ir al play que me ponían de castigo o me iba me iba para la escuela y no iba a la escuela me debiaba para el play mira y esa pasión de los caballos ¿de dónde sale? yo tengo yo tenía un vecino cuando que vive frente a mi mamá y mi papá que él siempre ha tenido caballos siempre he dejado con eso y bueno con él era que yo me escapaba que me iba en la mañana y llegaba llegaba ya casi de noche wow montando caballos por ahí al tener al tener caballos yo sé uno de los mejores amigos en ese tiempo que vivíamos para arriba y para abajo juntos yo me enamoré de eso porque realmente fue eso fue lo que vi de niño con ese compañero y me enamoré tanto que que terminé comprando caballos si no ahí 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 veo por eso te pregunto mira hay un segmento como tú da tu triple tu cosa que se llama de una tercera con el capi y para que lo tenga y para que lo tenga en mente vete echándote pero te voy a hacer una pregunta antes de yo te hago tres preguntas rápido y tú me tienes que responder cada pregunta que yo te haga es una base necesitamos un triple llegar para abajo a tercera y esa pregunta es de pelotero que tú has jugado en Atlanta en TESA en los Tui no importa en el mismo equipo o que tú conozcas un pelotero esto tiene que ver con pelotero no importa pelotero en contra de tu equipo no importa pero esto lo vamos a hacer es de una tercera se llama pero no quiero que se me escape eso que tú te iba de joven y no sé qué y como la línea es dar consejo a la juventud yo sé que tú sabes que eso está mal ahora tú lo entiendes y estás en una posición que puede dar que puede dar un consejo ¿qué consejo tú le das a los jóvenes hoy en día como sociedad como lo que tú ves lo que está pasando Pau qué pregunta uff uff bueno yo le daría de consejo que a veces uno se deja de llevar de las personas que uno tiene alrededor yo diría que eso sabe que eso es una de las cosas que más hace que el que el ser humano fracase es estar llevándose de las personas que tienen alrededor por eso era que yo me escapaba porque me dejaba de llevar de los demás yo le daría de consejo que si usted va a tomar una decisión tómela para usted solo haga la cosa a usted solo no buena o sea buena pero no mala que sea algo bueno que te favorezca a ti y favorezca también al que esté alrededor tuyo porque también tú tratando de que el que esté al lado tuyo haga lo mismo que tú que estás haciendo la cosa bien también ahí está el consejo de la don Santana ahora preparado y yo me imagino que cosas respuestas te trichantes esto se llama una tercera con el capri oye pero es rápido porque la gente va a saber la gente si tú oye como la gente dice si tú te quedas pensando dice no piso la base le hicieran un segundo la gente lleva sus anotaciones ¿estás ready? como tú me digas empezamos estoy ready vamos el pitch el más difícil Chelsea Chelsea uff mi compañero el pelotero que más se baña no ahí 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 no se 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 el mejor viste que tú ves que más tira pinta que macken macken uff macken muy duro macken bien mira bueno si la ampalla no se da cuenta llegamos llegamos a tercera pero no pisamos segunda si la ampalla no se da cuenta nos quedamos en tercera si no tú supiste que no van a hacer algo lo vamos a dejar que la gente decida y a la sociedad Dani o sea eso fue a los jóvenes ahorita pero a la sociedad que consejo tú le das o sea yo le diría que en el momento que uno se proponga algo algo que uno quiere o sea avanzar como ser profesional en cualquier carrera en equ carrera o donde sea pero profesional porque todo el mundo quiere ser profesional en la vida que se dedique a lo que ellos realmente decidieron hacer que en un futuro va a ser va a ser favorecido con eso con que más puede ser para él y puede ser también para su familia mira Dani lo de la nadie está preparado para esto pero en tu caso lamentablemente tu madre partió a destiempo y son cosas que nosotros no controlamos como dije nadie está preparado para eso pero como uno se mantiene firme y si entiende que la vida sigue y que es un propósito o sea que Dios sabe el porqué de las cosas fue duro fue duro para mí al principio porque yo era muy apegado a ella siempre era ella ella para todo por un lado me sentí bien porque hice todo lo posible para que ella estuviera viva todavía me dedique a ella estando aquí en Estados Unidos como estando allá en Dominicana siempre era ella ella para todo ella duró un tiempo yo vivía conmigo porque tenía que había veces que amanecía y yo salía a practicar y tenía que devolverme porque ella no estaba bien tenía que llevarla a la clínica y eso me como que me al yo ver que yo hice lo posible porque ella estuviera bien me ayudó más a superarlo si mira escúchame te voy a pedir excusa porque esos son temas bien bien delicados y a mí no me gusta tocarlos pero como hay un testimonio trae eso de que de que todo lo que tú hiciste te afectó en tu carrera y todo la gente no 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 entiende eso y eso es uno de los motivos por el cual yo empecé a hacer los live y esta entrevista para que porque la gente no ven por más super de estrella que 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 uno llega a ser o sea uno es el mismo el Dani Santana el mismo Robinson Cano el mismo Milo Unifacio que juega dominos que mira que tiene miedo que no estamos acento a ningún problema que la sociedad y que la gente entiende y que sepan que sepan que si tú lo pudiste lograr quien sea también puede con dedicación disciplina o sea que todos somos humanos que no fue que nosotros bajamos con 4 marcianos llegamos a jugar pelota pero por eso me atrevía a hacerle esta pregunta y ya dos cositas más Dani terminamos no te quiero quitar más tiempo que tú tienes que decirle a Dios y por qué yo le doy gracias a Dios todos los días las cosas buenas y malas que él me ha dado las malas porque he aprendido de las malas y las buenas porque son buenas le doy gracias le di gracias por porque cuando mi mamá murió también por lo menos tuve la oportunidad de vivir y compartir muchos años con ella la tuve muchos años ya él la necesitaba con él y lamentablemente se la llevó pero le doy gracias por todo lo que me ha dado y lo que no me ha dado y lo que falta por darme también amén 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 como todo un tipo de muchas agallas y ha vivido ya con esto terminamos y ha vivido mucha turbulencia y ha salido a flote yo quiero preguntarte si tú aceptas el reto del capi es una pregunta de selección múltiple fácil yo lo acepto bueno que bueno acepto el reto del capi yo últimamente últimamente antes de cerrarle el live las dos últimas fue que me puse bien suave con Carlos Peña con Neyfi y ahora contigo porque tú eres mío te la voy a poner facilita pero fácil es selección múltiple oye lo que dice esto se llama el reto del capi cultura general del béisbol es aprendiendo para que todo el que vea esto aprenda oye oye que fácil te da tú posees un récord de bateo para la franquicia de los Twins en su primer año conté 19 con el mínimo de qué cantidad de turno lo hice así para hacerte la pregunta con un mínimo de turno o sea tú posees un récord y hay un mínimo lo mínimo que se que se por lo que tú entrarte al récord y las respuestas son A 130 B 140 C 150 D 160 E Joe y dónde tú buscaste eso yo te maquinando oye tú llegaste a lo viste el live show fue entonces no es lo loco conté 19 yo normalmente pregunto cosas que no tienen que ver con el pelotero para ponerse la difícil para que la gente aprenda pero últimamente se la estoy poniendo fácil a lo porque todos todos ustedes son amigos míos y con esto terminamos ¿quiere que te la fácil ¿quiere que te dame la dame la respuesta oye no de nuevo te doy la cosa dame las opciones A 130 B 140 C 150 D 160 E Joe y dónde tú buscaste eso yo cojo yo cojo la A la la A 130 con un mínimo de 130 turnos oye pero no se pueden quejar de mí que se la pongo que se la pongo fácil Dani ¿qué? ya yo me acordé porque me habían hablado de eso anteriormente no tuve que yo me dunco no lo hicimos no lo hicimos normalmente como se hace en el live pero algo parecido a la gente que perdona yo estoy en un hotel cuando yo te firme y las cosas se aclaren aquí porque tú sabes uno no puede estar bloqueando a ver si seguimos con dentro de lo que dentro de lo que que me dé la oportunidad de seguir porque el trabajo mío es el béisbol pero yo yo quiero yo quiero agradecerte de verdad la oportunidad el tiempo mira una oda una oda y quince quiero desearte mucha salud mucho éxito en en tu carrera nos vemos por ahí y despídete de tu gente gracias 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 a ti por la invitación y gracias por esos datos que habían datos por ahí que yo ni me acordaba si no yo normalmente si lo hubiésemos hecho en el live tú sabes que como yo te comenté que vine manejando no me no me preparé como es pero si estuvo muy cerca de lo que yo normalmente hago en la 10 preguntas del capio pues nada muy bueno no gracias saludos saludos ahí a la family y nos vemos nos vemos gracias si Dios quiere mete mano y nos vemos pronto amén bendiciones gracias igual